Cause I'm free Carlos Portillo por favor que está con nosotros Hola Diputado ¿Cómo te va Diputado? Buen día Buen día para todos ustedes, para la amable audiencia Un placer De participar en esta Hermosa programación tan vista por Bueno Todos los habitantes del Paraguay y a nivel mundial también Cambiaste de look Diputado Y siempre procuramos de ser mejor Cada día Un asesor de imagen tenés ahora No, los asesores de imagen son mis seguidoras Ah, perfecto, los seguidores ¿Qué haces normalmente a esta hora, Diputado? Estás en el Congreso, me imagino, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para escaparte? Vine del Congreso Hoy es día de sesión a la tarde Pero a la mañana hay siempre reunión de comisiones Bueno, y está empezando el Baila Conmigo, Portillo Sabemos que estuviste medio cerca de la farándula Un tiempo atrás Te alejaste hace unos meses Y ahora te vemos por acá y nos llama la atención Estás cerca nuevamente Te llamaron, te interesaría estar en el programa En realidad me escuché No sé quiénes de las dos dijeron que yo estaba queriendo En realidad me llamaron Me llamaron de la producción Sí, me dijeron que me iban a visitar Después Dijeron también que yo iba a venir acá Para que podamos hablar con ellos Pero tampoco no llegué a conversar con ellos Y estoy esperando esa conversación Ahí justamente veíamos imágenes de tu participación esporádica en el Baila El gordito El gordito, el Baila Conmigo en su época Sí, sí, sí Mirá que esto Dije una palabra que a la gente se le quedó ¿Cuál era? Por el tema del estudio Ajá Y bueno, este Fue una experiencia Ese fue el año en donde saltaste A la fama Año 2014 creo que fue Yo recuerdo que estaba en ese momento en México Estaba de vacaciones Y bueno, aparecían las redes sociales por todas partes Una conversación Que tuviste con alguien Estuviste peleándote con alguien por redes sociales Y así saltaste a la fama ¿Fue así o no? Yo creo que sí Ya no me acuerdo muchas cosas Pero gracias a Dios Yo soy conocido Pero no por hecho de corrupción Tal vez puede decir la gente El one, two, three El estupefaciento El crack Pero no por hecho de corrupción Hoy salgo en la calle Y la gente me dice Portillo, una foto Bueno, estamos viendo justamente En el programa de Pelusa Estuviste ahí Ahí nació todo Por ahí lanzaste la frase Que luego le hicieron música incluso ¿Puedo escuchar un poquitito? Sí Vamos a escuchar ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Charlie ¿Cuántos años eres? 39 34 Muy bien A ver, contamos hasta 10 Por favor, hasta 10 Cuente en inglés One, two, three, four, six No, fue el sonido One, two, three, four, five Six, seven, eight, nine, ten ¡Bien! Me encanta Portillo Y el que le critique Que hable mejor que él Por lo menos Que es difícil Yo quiero decirle algo Existe un Portillo de antes Y un Portillo después En todos los ámbitos Opa Ya sea en imagen Ya sea en ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Antes y después de la fama? No, yo soy una persona Que cada día Lucho y procuro por mejorar ¿Qué pasó Portillo? Por eso se dio ese antes y después ¿Cómo eras antes? ¿Y cómo sos ahora? Porque a través de la crítica Constructiva o destructiva Y todo que tuve Yo siempre procuro Y trato de mejorar En ese aspecto Si tuve problema en el inglés En algún momento dado Voy a sentarme acá con ustedes A hablar en inglés ¿Vas a poner tu inglés? Claro que sí En otro momento También tuve el problema Del crash Que es crack Legalmente ¿Cómo es ahora? Es crack Es crack Es crash Pero hubo el problema Eso entonces también Trato de prepararme En ese tema ¿Pero realmente era un problema Para vos O cómo lo tomabas En ese momento? ¿Te afectó? Sí, parece que lo tomabas Con humor ¿No le sirvió? ¿O ahora es una nueva persona? Para mí Ese tipo de cosas No me afecta En realidad A mi familia Sí a mi mamá Le molestaba Pero Yo siempre le decía A mi mamá Si nadie no me está Acusando por eso De corrupción No tenés que preocuparte ¿Sentiste que te hicieron Mucho bullying? Sí, bastante Pero hoy Le agradezco A toda esa gente Que hicieron Todo ese tipo de cosas Mediante eso Soy conocido Bueno, Carlos Portillo Hablaste Te preguntaba Por un asesor de imagen Porque estás cambiado Estás más fachero Mirá la facha Que pega el diputado ¿Puede filar el diputado? Por favor Te digo una cosa Mirá la facha Que pega el diputado Carlos Portillo Entonces Son mis seguidores Los que me asesoran Tienes seguidores En aquel entonces 2014 Cuando llegaba al bailar Estaba un poquito más gordito Menos fachero Hoy está con una Orpilcha diferente Yo ya sé Lo que le cambió Ya está más fachero Cambió de look Mirá el recortecito De pelo que tiene Yo te quiero ver bailando Este año Diputado Te pido por favor Todo se puede en la vida A través del diálogo Se puede llegar a todo Sí Pero este cambio Tiene que ver con el amor Por ahí Yo le veo enamorado A Portillo Tal vez puede ser también Tiene una novia muy linda Carlos Portillo Contanos un poquito Acerca de la afortunada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? No Perdón Perdón Tiene una novia muy linda Sí Está fachero Tiene más seguidores Sí Cambió de imagen Ajá Y la verdad que yo no quiero opinar En relación a lo que ella piensa Porque cada uno Tenemos diferentes pensamientos Y yo por lo menos Me huele a lorito Dejé de ser celoso Hace tiempo Porque no corresponde Le quiero pedir al Lire Por favor Si me puede preparar Esa imagen Donde bailaba Carlos Portillo En el 2014 Fíjate Era un tema de DJ Showy Hasta abajo Mirá cómo Qué pesado que sos Quique sabías bien Que su novia es celosa ¿Para qué te digo una vez? Mirá el movimiento De cintura de Carlos Portillo ¿Para qué te digo una vez? Mirá sin ensayar Imagínate con una bailarina Con un coach Ensayando lo que sería Carlos Portillo Por favor Te va a causar problemas Te va a causar problemas Estas imágenes No, no, no Pero por favor ¿Seguro? No, no No te preocupes No sos Palorito Oga Te equivocaste de música Que era la batidora ¿La batidora? ¿En serio? Mirá impresionante Carlos Portillo La verdad Bueno, pero ¿Realmente te gusta Este mundo De la polémica Yo quiero ¿Vos querés entrar Realmente por ejemplo Al bailar O querés estar en televisión? Yo quiero decirle a ustedes Muchas veces la gente Piensa porque Sos una figura pública Ajá Tienes que tener Una vida de amargado De serio Sí Hay veces también Que tenemos que ser Que estar alegre Feliz Cierro Compartir con la gente Yo creo que no estoy Haciendo nada malo Por dar unos pasitos En el Ahora De bailar ¿Verdad? Hay que tener en cuenta Una cosa Que un diputado Esté bailando No significa Que cumpla mal Sus funciones Ojo Pero si le van a valer Muchas críticas No mezclemos las cosas No mezclemos las cosas No está prohibido No está prohibido Ojo En Argentina Hubo parlamentarios Que bailaron O sea que te animaría Jaegli Lo hizo en su momento También No sé qué tal quedó Después de eso Porque ahora Vemos que tiene Diferentes perfiles También Mientras que haga bien Las cosas En su cargo de político Él bailando No tiene nada que ver No está prohibido No está prohibido Que esté en un programa De televisión bailando Ahora Obviamente Que van a saltar A decir ¿Cómo va a estar Un diputado bailando? Pero le suma eso Pero este El país De todo el mundo Salta a decir Cualquier cosa Porque se le antoja Realmente O sea que Puede bailar Sin ningún inconveniente Carlos Portillo No está deshabilitado Realmente Ese salto Que yo ya tuve Por las calles Por todos lados Muchas veces Ya me pasó Pero Lo único que le voy a decir A usted Es que nosotros Este como parlamentarios Yo tengo una investidura Que cuidar Y Trato de cuidar siempre Y Tenemos que dialogar Pero Carlos A ver Bailar en un programa De tele No es no cuidar La investidura No, claro que no No cuidar la investidura Es andar borracho Por la calle Porque si no Si yo no bailo acá Si yo no bailo En el baila Igual suelo bailar En una fiesta Y podemos ver Algunos de esos pasos Portillo Queremos ver un movimiento De Carlos Portillo Vamos arriba Si yo muestro todo Si yo hoy muestro todo Ya no voy a poder mostrar Pero un poquitito Mostrarnos A ver que tenés No, no, no No, no quiere Aparte Te digo una cosa No quiero que baile El diputado Hasta que no firme El contrato Te suma eso No, no, no Que no baile Hasta que no firme El contrato Aprovechando que está Cachete Tiene una reunión Después Porque no nos quiere Contar Sí, ahora De acá se va Está camino ya A la oficina Te digo una cosa Metelo a la cámara Gesell ahí Y no sale Hasta que no Hasta que no Dejame Por favor Recordemos Bueno Atención Último momento Acaban de publicar En las redes sociales De Baila conmigo Paraguay Uno de los famosos Que ya Acaba De firmar Para Baila conmigo 2017 ¿Quién será? ¿Quién será? Y en breve Va a estar con nosotros En breve Va a estar con nosotros Si estamos volando Con el tema De firmar los contratos ¿Eh? ¿Otro? No, Carlos Portillo Va a entrar a la cámara Gesell ahora Ah, bueno, bueno Ahora Carlos Portillo Entra ahora Bueno Carlos es un genio Rápido Antes de despedirle Año político En el 2018 Carlos Portillo ¿Qué cargo te interesaría Ocupar Si es que querés Seguir en política Por supuesto Rapidito Para irnos En realidad La gente Me pide mucho Para que yo sea Candidato a senador Pero Voy a volver a ser Diputado Porque Le tengo a mi hermana María Portillo Es candidata a la gobernación Y estoy seguro De que ella va a llegar Si estamos cerca de ella Y vamos a estar cerca de ella Para que pueda Estando como candidato a diputado Únicamente puedo estar cerca de ella Carlos Analizalo Que estés en un programa De televisión Y que trates de entretener A la gente No significa que hagas mal Tu tarea de diputado nacional Entiendo perfectamente Siempre lo dije Que quede bien en claro Te agradezco por estar con nosotros ¿Sabes lo que sea? ¿Sabes lo que sea? Cause I'm free ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!